¡Atenidos! ¡Fuerpo de choque! ¡Firmes! ¡Fuerpo de choque! ¿Llegarás tan lejos con tu lanza? Timandro, hijo de Menandro, el gran soldado a las órdenes de mi padre. Aún lloro la muerte de tu hermano Adayo, el valiente que murió en Alicarnaso. Desciendes de una familia muy honorable, Timandro. Lucha hoy por ellos. ¡Todos vosotros! ¡Hacéis honor a vuestro país! ¡Y a vuestros antepasados! ¡Ahora estamos aquí! ¡En este apartado lugar de Asia! ¡Como veis frente a nosotros! ¡Darío ha logrado reunir! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a ver! ¡Pantarío! ¿Quién es ese gran rey que paga asesinos con monedas de oro para asesinar a mi padre, nuestro rey? De un modo despreciable y sobre todo cobarde. ¿Quién es ese gran rey que daría un codo humano que esclaviza a sus propios hombres para combatir? ¿Quién es ese gran rey que huye en la batalla? Esos hombres no combaten por su tierra. Combaten porque ese rey les ordena hacerlo. Pero no siente ninguna lealtad hacia un rey de esclavos. Esta debe ser la batalla decisiva. En este día Grecia quedará vengada porque nosotros no estamos aquí hoy como esclavos. Estamos hoy aquí como macedonios y hombres libres. Algunos... ...quizá yo mismo... ...no vivamos para ver el sol ponerse hoy tras esas montañas. Pero quiero deciros... ...lo que todo guerrero ha sabido desde el principio de los tiempos. ¡Venced vuestro miedo! ¡Y os prometo que venceréis la muerte! ¡Venceréis la muerte! Cuando os preguntéis por qué luchasteis con tanto valor, responderéis. Yo estuve ese día en Gaugamela. Por la libertad. Y por la gloria... ¡De Grecia! ¡De Grecia! ¡Deus está con nosotros! ¡Casandro! ¡Adelante!